... Cada primavera, buscadores de oro de todo el mundo... ...acuden a este río en Slotorija... ...capital de este metal en Polonia... ...para encontrar destellos dorados. Cuando estoy en este río... ...encuentro al menos una docena de piezas de oro... ...y docenas de pequeñas pepitas... ...los buscadores más ambiciosos... ...se hacen con tres o cuatro gramos al día. Tadeus vino por la fiebre del oro hace 25 años... ...pasó miles de horas buscando... ...y el fruto de su trabajo cabe en esta caja. En total suma una onza de oro, unos 30 gramos... ...con los precios actuales vale unos 1.300 dólares. Quería darle este oro a mi hija... ...para que lo usara para sus anillos de boda... ...pero no lo quiso, así que simplemente lo guardo... ...no soy rico, pero soy feliz... ...porque tengo oro que he encontrado yo solo. La fiebre del oro en Slotorilla... ...nació en el siglo XII... ...cuenta la leyenda que los buscadores lograban... ...50 kilos al año. Un mapa papal de Europa en el siglo XIII... ...mostraba solo dos ciudades polacas... ...Breslavia y Slotorilla... ...obviamente no mostraba todas las ciudades... ...solo las que merecía la pena mencionar. La intensa búsqueda agotó las reservas en el siglo XIV... ...ya no es posible la minería... ...pero esta ciudad sigue atrayendo turistas... ...y algunos dicen que aún queda mucho de este metal... ...bajo los pies. La fiebre del oro sigue viva... ...cada año tiene lugar el Campeonato Internacional de Criba... ...para encontrar el mayor oro posible... ...en un balde lleno de agua y arena... ...aunque solo hay un ganador... ...todos se van con algunas preciosas pepitas de oro... ...en su poder. ... ... ... Gracias.